¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver, ahí abajito el día de hoy vamos a tratar un video que es un poquito más serio ya que se acerca el mes de octubre y decidí hacer una temática completamente diferente a mi canal así que voy a tomar algunos casos sin resolver aquí en el Ecuador que me parecen interesantes. Octubre va a ser el mes de los casos. Espero que les guste esta sección por este mes. En mi lógica esto tiene sentido, ¿ok? Pero antes de iniciar mi video no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. En mi Instagram paso todo el tiempo conectada. Ahí me podrán escribir, dejarme algún comentario, paso subiendo fotos, videos, historias, entre otras cosas. Así que no olviden seguirme en mis redes sociales. Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video. Como este es un video un poquito más serio pues trataré de mantener mi seriedad pero es algo que casi nunca hago en mis videos, pero siempre hay una primera vez. Les hablaré del caso de Marco Vinicio Bedoya, un famoso cantante y animador ecuatoriano. Nació en la ciudad de Guayaquil el 14 de enero de 1960. Inició su carrera artística en la radio Huancabilca para luego pasar como locutor en off en la cadena de televisión TC Televisión. En 1988 debutó como animador del programa de televisión La Feria de la Alegría junto a Mimo Cava y Sonia Villamar. Y este fue el programa que lo llevó a la fama. Marco Vinicio Bedoya terminó su carrera de odontología para el año de 1991 eso sí, sin dejar a un lado su carrera como animador. Para el año 1996 regresó otra vez a la televisión gracias a que Polo Vaquerizo decidió lanzarse a la candidatura y le dio la oportunidad de ser el animador de Haga Negocio Conmigo. Él tuvo dos matrimonios del cual en la mitad del segundo matrimonio en los años 90 comenzó a tener una relación extramatrimonial con la modelo que contaba tan solo con 20 años, Carolina Ramos. Ahora, ya que les conté un poco de quién es Marco Vinicio Bedoya les comentaré sobre lo que pasó el día de suceso. El 1 de mayo de 1998 Ecuador estaba celebrando debido a que uno de los equipos más conocidos, más populares del Ecuador Barcelona Sporting Club había jugado en Chile con Colo Colo por octavos de final de Libertadores donde empató y lo eliminó al equipo contrario. También resulta que el 1 de mayo en Ecuador es el Día del Trabajador por lo cual era un día feriado. Marco Vinicio aquel día había grabado su programa habitual y luego de eso decidió salir a bailar a una discoteca muy conocida en la ciudad de Guayaquil con la modelo, el sonidista y su hijo Marco Vinicio Jr. Después de una divertida noche de baile y alegría Marco Vinicio decidió dejar a la modelo en su hogar que quedaba en la parte suroeste de Guayaquil. Al irla a dejar, la modelo le comenta de que tenía miedo a la oscuridad por lo tanto Marco Vinicio le indica a su hijo Marco Vinicio Jr. que la vaya a dejar hasta la parte superior de su hogar. Se cuenta que cuando el hijo le estaba llevando a la modelo se escucharon 3 disparos se acercó un encapuchado y le dio 2 tiros a quemarropa de los cuales 2 de estos fueron propinados a Marco Vinicio y otro a su compañante Juan Mazón. Marco Vinicio en este momento decidió arrancar el auto pero lamentablemente chocó con un poste por lo cual ahí se quedó en el auto. Minutos después bajó su hijo el carro de su padre se encontraba en mal estado y en su interior se encontraba a su padre con una herida en el abdomen por lo cual él mismo llevó a su padre a la clínica del CIVAR donde lamentablemente no logró sobrevivir. La pregunta aquí es ¿Quién fue la persona que se encargó de mandar asesinar a Marco Vinicio Bedoya? En su velorio hubo la asistencia de bastantes personas personas de la farándula, fans, amantes, novias, exnovias, exesposas. Solo pudo ser comparada con la muerte de Julio Jaramillo. La policía comenzó a investigar, hubieron algunos rumores. Algunos indicaban que era un caso pasional, de que alguno de los novios de Carolina Ramos decidieron asesinarlo por andar con ella. Otros indican que era culpa de la mafia, de drogas ya que Marco Vinicio era conocido por ser una persona bastante alegre. También una de las excompañeras de Marco Vinicio, Sonia Villamar, declaró de que un exmilitar lo había amenazado de muerte a Marco Vinicio Bedoya por lo cual algunos asumen de que ella presentía su muerte. E incluso su hijo dijo que pudo haber sido un móvil de asalto. Después comenzaron a surgir varias teorías como depravaciones sexuales, redes de prostitución, orgías, entre otras cosas. Pero se investigaron todas las líneas y no encontraron absolutamente nada sobre el asesinato de Marco Vinicio Bedoya. Lamentablemente el 1 de mayo del 2008, después de que pasaron 10 años, decidieron cerrar el caso, ya que no encontraron ninguna pista más. Y así quedó impune la muerte de un famoso animador de la ciudad de Guayaquil y muy querido por todo el Ecuador. Es muy lamentable como en Ecuador no cree que por ser de la farándula ya se encuentran un poco más conocidos, de que no van a tener una muerte muy trágica, que por ser gente conocida tal vez se pueda lograr resolver el caso. Pero lamentablemente vemos el caso de Marco Vinicio Bedoya que nunca se logró resolver. Se hizo todo tipo de investigación, no sabemos si la señorita Carolina Ramos realmente fue una de las culpables o tal vez si fue la exesposa o tal vez si fue alguno de los novios que tenía la señorita Carolina Ramos. Pero nunca lo lograremos saber. Esto solo lo sabe Marco Vinicio Bedoya, su asesino y el probable culpable de haber mandado a matar a Marco Vinicio Bedoya. Y bueno, eso fue todo el caso del día de hoy. Yo sé que van a encontrarlo un poquito raro porque mi canal no trata de eso, pero como es un mes donde ocurren cosas tenebrosas, aunque también es un día del escudo nacional, decidí hacer este tipo de videos. Si les gustó este tipo de videos, pues déjenmelo saber aquí abajito. Yo sé que todavía no tengo la experiencia suficiente porque es mi primera vez hice la investigación. Espero que les haya gustado lo que logré ver de Marco Vinicio Bedoya. Si creen que hay algún tipo de información que se me haya escapado, no olviden dejármelo en los comentarios. No olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. No olviden suscribirse por el botoncito que está aquí abajo. Y sin más que decir, me despido. Bye.